Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí tan puntuales en la mañana. Vamos a dar inicio al simposio Globalización, Desigualdad e Inmigración Calificada. Realmente es un verdadero gusto para nosotros poder concretar este evento, en particular para Fernando Lozano y para mí, que venimos trabajando sobre este tema hace como 10 años. Entonces estamos muy contentos de poder tener aquí a tres grandes colegas, los cuales leemos y aprendemos mucho. Entonces creemos que vamos a tener un extraordinario simposio con tres presentaciones y con un gran espacio también para el diálogo, para el debate y para la discusión. Que eso también es un espacio que nos parece interesante promover desde la red, el instituto y el CRIM y la Universidad de California, que son las instituciones convocantes de esta reunión del día de hoy. Para inaugurar entonces el evento le voy a dar la palabra en primer lugar al secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Francisco Ibarra, quien va a hablar un poco sobre el evento y a compartirnos algunas palabras para poder iniciar la discusión. Adelante, Francisco. Sí, muchas gracias, Lucía. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días a nuestros ponentes, a Luis, a Tomás, a Victoria, a Fernando, a Luciana, muchas gracias. En representación del director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, sean ustedes bienvenidos. Para nosotros, para el instituto, es un privilegio tener este simposium y a tan connotados investigadores y profesores. Profesores del nivel internacional más sobresaliente aquí en el instituto que están colaborando precisamente en la red Migrare. Muy brevemente quisiera decirles a ustedes que la red Migrare es un proyecto que la universidad, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha organizado con el CONACYT. La red Migrare, cuya responsable técnica es la doctora Luciana Gandini, tiene, por ejemplo, para que dimensionen ustedes, 103 miembros académicos, 39 son hombres, 64 mujeres, hay instituciones muy ricas y muy variadas, hay 58 instituciones nacionales, 37 son instituciones, perdón, 37 son nacionales, 21 son internacionales. Sobresalen desde luego los países de Latinoamérica, entre estas instituciones está Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido y Uruguay. Bueno, no solamente las latinoamericanas, participan 10 entidades federativas en esta red. Esta red ha organizado, pues, este simposium, este simposium que para mí no solamente como secretario académico es un honor inaugurada en representación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino también de manera personal como académico. Soy alguien interesado en el tema de las migraciones desde mi tesis doctoral. Platicaba hace un momento con Thomas Faith de mi experiencia en el desarrollo de los temas de ciudadanía y multiculturalismo, precisamente con Will Kimlicka en Canadá. El tema del día de hoy, globalización, migración calificada, no diré desde luego lo que descubrí, las reflexiones que tengo en mis trabajos sobre esto. Solamente les comentaré una experiencia que es para mí un estudio de caso reciente. Una compañera mía de la universidad, una compañera muy cercana, migró hace cinco años a los Estados Unidos. Ella fue una excelente estudiante, una excelente estudiante de Derecho. Se fue siguiendo a su esposo porque su esposo, como ingeniero en computación, fue contratado. Ellos trabajaban aquí para una empresa estadounidense, me parece que era IBM. Fue contratado en Estados Unidos. Tuvieron tres años de trabajo y después despidieron al esposo. Y ellos ya no querían, ya no deseaban regresar a México. Ella cuenta en su blog, porque recuperé la historia de mi compañera, que ya llegó a Estados Unidos y como abogada no podía trabajar. No puede ejercer, desarrolló la profesión jurídica y se dedicó a enseñar español en escuelas. Bueno, enseñar español entiendo a quién deseaba estudiar español en Estados Unidos y a hacer asistencia técnica y social para los hijos de migrantes. Entonces comenzó a desarrollar todo un trabajo de asistencia social. Y bueno, pues relata en su blog la dura experiencia que era para ellos, como trabajadores calificados, insertarse en la sociedad estadounidense. También cuando estuve en Canadá con Will Kimlick, que desarrolla precisamente los temas desde la teoría política de migración y ciudadanía. Recuerdo que en la universidad de Otá, en la ciudad, en la universidad, en Kingston, es la universidad que está en Kingston, platicaba yo con un grupo de secretarias en español. Me identificaban como un estudiante en esa época de lengua española. Entonces conversaban conmigo. Ellas eran migrantes de Venezuela y eran migrantes muy bien preparadas. Eran profesionales de la ciencia política, eran sociólogas. Y estaban en Canadá y lo que me decían que habían encontrado como única opción era hacer actividades secretariales o incluso solamente de asistencia secretarial. En fin, las historias son muchas. Estas son solamente algunas de las experiencias que he tenido. Aprovecho también para decirles que la universidad tiene un nuevo seminario. Un nuevo seminario que es el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Sudimer, Sudimer por sus siglas. Es un seminario universitario que va a concentrar los esfuerzos sobre los temas migratorios y los otros temas que se han mencionado. Y participan la mayor parte de los institutos de la Coordinación de Humanidades. Es un seminario muy importante. Es un seminario que además coordinará igualmente la doctora Luciana Gandini y sobre el cual estaremos desde luego muy pendientes porque estamos seguros tendrán logros muy significativos. Sin más, yo les doy la bienvenida y quisiera pedirles, por favor, que se pusieran de pie, si son tan amables, para inaugurar los eventos de este simposio sobre globalización, desigualdad y inmigración calificada, el viernes 20 de octubre a las 10 con 13 minutos. Muchas gracias y que tengan mucho éxito, que estoy seguro que así será. Muchas gracias. Muchas gracias Francisco. Y muchas gracias también. Aprovecho para externar el agradecimiento de la red Migrar y de todos sus miembros al Instituto de Investigaciones Jurídicas por acogernos porque implica un gran trabajo logístico y administrativo poder eficientar y llevar a cabo los trabajos de la red. Así que muchísimas gracias por eso. Voy a presentar de manera muy rápida a los tres colegas, amigos que nos acompañan y después le voy a dar la palabra a Fernando Lozano para que nos comente un poco sobre la intención del seminario, el objetivo y algunas preguntas clave que vamos a intentar debatir y discutir en esta jornada de trabajo. En primer lugar voy a presentar a... Bueno, creo que en realidad ninguno de ellos requiere mucha presentación. Siempre es difícil hacer presentaciones sintéticas de estos colegas. Voy a decir algunas cosas. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen y ya los han leído. Thomas Faiz tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la New School of Social Research de Nueva York, momentos del cual tiene una destacada carrera académica. En la actualidad es profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld, donde fue decano entre el 2011 y el 2015. Es profesor de diversas materias, entre ellas Sociología del Transnacionalismo, Migración y Desarrollo, y ha desarrollado distintos trabajos de investigación. Por mencionar los últimos en los que ha estado trabajando el doctor Faiz, uno de ellos es Movilidad Transnacional y Posiciones Sociales en la Unión Europea, otro es un estudio comparativo de la movilidad interna e internacional de estudiantes de educación superior chinos y movilidades educativas asiáticas. El doctor Thomas Faiz tiene una amplia producción académica y sus publicaciones son muchas, diversas y variadas. Los temas seguramente lo saben, sus temas principales son transnacionalismo, migración transfronteriza, mecanismo de desigualdad social, movilidad estudiantil y recientemente también ha trabajado sobre temas de migración forzada. Voy a hacer una presentación sobre el doctor Luis Guarnizo, él es profesor de la Universidad de Davis, California. Sus investigaciones se centran en los temas del modo de incorporación de la socioeconómica y la participación política de los migrantes, así como en la migración, la transformación socioeconómica y la desigualdad a escala local, nacional y transnacional. Combina métodos cualitativos y cuantitativos y examina los lugares de origen y destino de los migrantes. Ha estudiado estos procesos entre latinoamericanos en los Estados Unidos y en la Unión Europea y ahí yo agregaría que desde mi punto de vista esto es una gran contribución de la obra de Luis Guarnizo que es toda la visión comparativa o comparada de estos procesos que es algo que siempre nos permite poner en perspectiva el análisis de las migraciones. Su trabajo ha sido publicado en American Journal Sociologic y un conjunto muy importante de revistas y journal muy destacados. En tercer lugar voy a presentar a nuestra colega Victoria Prieto, ella es profesora titular del programa de población de la Universidad de la República de Uruguay, es profesora visitante del Departamento de Sociología, Antropología y Justicia de Clemson University. Es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación de Uruguay, socióloga por esta universidad y estudió un doctorado en demografía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado sobre el efecto de los cambios demográficos en la migración internacional de origen latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX, los cambios históricos del perfil demográfico de los migrantes de este origen, la selectividad e intensidad del retorno de latinoamericanos y más recientemente sobre los procesos de integración económica de retornados e inmigrantes intrarregionales en Uruguay. Coordina varias redes y es una investigadora joven muy destacada y muy activa en varias de estas redes latinoamericanas que muchos de nosotros formamos parte, entre ellas la Red de Movilidad de la Asociación Latinoamericana de Población y es una asidua visitante de México en el programa de doctorado del Colegio de México y también aquí en la UNAM. A los tres, muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos de tenerlos y de poder tener un debate con ustedes tres. Antes de dar la palabra a Fernando, voy a decir que estamos también transmitiendo en vivo esta presentación en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así que para los que no pueden estar aquí también pueden seguir la transmisión por esa vía. Gracias, Luciana, y muchísimas gracias a todos por estar aquí, a nuestros panelistas, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por todo el apoyo para la organización de este simposio. Yo rápidamente voy a hablarles un poquito del origen de este simposio, que como lo planteábamos en la convocatoria del mismo, decíamos que su objetivo es generar un debate en torno a las condiciones estructurales y coyunturales que han promovido la desigualdad, los procesos migratorios, que han propiciado un incremento de la llamada migración calificada, y que han deteriorado las condiciones de contratación, de trabajo, de la mano de obra calificada migrante. O sea, la idea es invitar, esa era la idea original, a gente que ha trabajado de la perspectiva más teórica en los procesos de movilidad humana, derivar a partir de ahí una discusión sobre la migración calificada, y bueno, ¿y quién más que nuestros panelistas de esta mañana? Como punto de partida, nosotros tenemos que tomar en cuenta que una de las presiones más sobresalientes de la migración internacional en el arranque de este siglo ha sido el importante crecimiento de la migración calificada, a un ritmo incluso más acelerado que la migración de media y baja calificación, y con un significativo repunte en los países que conforman la región de América Latina. Esto nos genera una serie de preguntas. ¿Cómo explicar este acelerado crecimiento de la migración en general, en términos globales y en nuestra región? ¿Se trata de un crecimiento atribuible a la situación económica y social de los países de destino o de los países de origen? ¿En qué condiciones se está llevando a cabo la incorporación de los migrantes calificados en las sociedades de destino? Tres hechos me gustaría tomar como necesarios para considerar este debate. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que hay un incremento muy importante de la escolaridad en los países de origen de los migrantes en el arranque del siglo XXI. Esto implica necesariamente un incremento en la oferta de esta mano de obra. Pero al mismo tiempo, en el contexto de los países de origen, encontramos una limitada o precaria incorporación de mano de obra altamente calificada en las economías de origen, en condiciones de sobreoferta o subutilización. En el contexto de los países de destino, vemos que hay un incremento de la demanda de mano de obra, aunque no necesariamente debido a la escasez de mano de obra, sino otro tipo de políticas agresivas de reclutamiento, de bajos salarios, que implican precisamente una mano de obra barata, flexible y desechable. Entonces, estamos hablando con un tercer elemento de la existencia de una inserción laboral precaria en mercados desregulados, en ocupaciones con bajos salarios, en ausencia de esquemas de protección y un limitado acceso a programas de seguridad social. Y el título del simposio no es gratuito. Estamos hablando de un proceso totalmente globalizado, pero que está en condiciones de desigualdad. y es lo que vamos a tratar de discutir hoy, a debatir, tratar de tener un panorama desde una perspectiva teórica y con algunas evidencias empíricas. Y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener tres presentaciones. Primero sería la del doctor Faiz, después la del doctor Guarnizo, y después la de Victoria. La doctora Victoria, porque nosotros lo estamos llamando doctores. Y después de la presentación, que va a ser de 30 a 35 minutos, yo les voy a pasar un aviso. Después vamos a concluir la presentación y vamos a tener 10 minutos de reacciones con ustedes. Tratar de recoger preguntas, comentarios. Después seguiríamos con el siguiente panelista, que es el doctor Guarnizo. Tendríamos el coffee break. Después la presentación de la doctora Prieto. Para que al final tengamos un tiempo muy razonable de discusión con todos ustedes. La idea es que aquí participemos, generemos el debate. Y en el programa original, queremos comentarles que estaba también incluido el doctor Daniel Costa, que por razones de extrema urgencia, desafortunadamente no nos pudo acompañar. Pero bueno, tenemos la ventaja de que tenemos más tiempo para los actuales panelistas. Entonces, sin más. Pues le voy a dar la palabra entonces a Tomás Faiz. Ok, let me first of all, good morning to all of you. Let me first of all thank the organizers, Luciana and Fernando, for inviting me and enabling me to share some thoughts with you. And I sincerely apologize that I'm not able to share my thoughts with you in Spanish, so please bear with me, but I'd like to thank in advance also the translators, of course. My main argument will be that the skill level of migrants is often discussed in a purely economic fashion, as if, as Michael Biore once put it, migrants were only homo economicus. But we all know, of course, that migration and also the economic insertion of migrants in various contexts is a matter of sociocultural, of political importance. And my comments are meant to really underscore this kind of idea and make it a bit more concrete. Let me therefore start with two anecdotes from the context I know best, namely Germany. As you know, in 2015, there has been an increase in refugees and forced migrants from the Middle East coming to Europe, mainly from Syria, from Iraq, but also continuing from Central Asia, like Afghanistan, but also from West Africa and other parts of Africa. And in Germany alone, about 800,000 to 1 million people came, and they are now ready to, some of them, most of them, are ready to work or go to school. And it was very interesting in 2015, when the refuge in Germany suspended border control for a while to avoid a humanitarian catastrophe in the Balkans, that economists told us, well, it's great to have all these young Syrians with us. Most of them are doctors and engineers, and that's great. That's what we need. Well, about two to three months later, there was kind of another discussion, because in the meantime, it was very clear that only about 8% of all the refugees and forced migrants who came from Syria had a university education, and another 8% had some sort of vocational or professional skills, whereas all the others really had primary school education, perhaps secondary school. Now, why I'm talking about this, it is, I think we have to put the discussion, the political discussion, but also the academic discussion in cases like Germany, but many other cases, into a historical political perspective. Namely, in the German case, is that the sons and daughters and the grandsons and granddaughters of former, let's say, Turkish migrants who were hired as so-called guest workers, that not all of them made a successful entry into the labor market, and large segments of this population, of this group, are still discriminated against, faced discrimination along, let's say, religious or even racial grounds. Now, the question is, can Germany learn from its past? Can it learn how to integrate newcomers into the labor market? And this, I think, is one of the greatest obstacles, greatest, greatest problems, not problems, but challenges for Germany. And it makes clear at the same time that the discussion on high skill cannot be isolated from a discussion on all kinds of skill levels and how they're constructed. Let me give you a second. And in this case, what you hear about a lot in the public discussion, but even also in academia, is the cultural otherness of these migrants, Muslims. They're Muslims. And so this cultural otherness dominates everything. It even dominates vote elections, like the elections we had in Germany in September. What we are not talking about in public, and what very few people talk about academically, is what are the kind of policies, or perhaps successful policies, to really integrate, incorporate migrants, newcomers in this case, into schools, into the labor market. And I could go on and on, talking, of course, about what one has learned, what schools have learned, what employers, unions have learned from the past, how to deal with this challenge. The second anecdote I want to refer to is to stick with the Turkish migrants who came to Germany in the 1960s, 70s, as guest workers, later on, often as refugees, is that the academic debate in Germany is really focused on, let's attract the best and brightest. I mean, that's the kind of the neoliberal brouhaha we have all over the world. But what doesn't get really the light of attention is something I can only refer to anecdotally again, is that we have all kinds of movements of people. Let's say we study the sons' daughters, the grandsons' and sons' daughters, usually called the second and third generation of Turkish immigrants. Well, they're also engaging in high-skilled migration, but not primarily within Germany, but back, so to speak, to Turkey. Some people call this second generation return, which it is not, right? It's not a return. They never lived in this country. But where they find much more agreeable kinds of positions than in Germany due to the expanding Turkish economy until a while ago. I point this out because the discussion on skills and high skills is often really skewed along the powers, it's not often, it's always skewed along the power asymmetries between the global south and the global north in that we look at the countries where we are sure at that it benefits from high-skilled migration, namely the destination countries in the OECD. So having said that, I really want to first turn to the underlying kind of belief or ideology underlying much of high-skilled migration, not the migration as such, but the policies dealing with high-skilled migration. So... Okay, let's see. All right. I can get this. Okay, let me just come here, go first. I will first talk about what I mentioned before, that migration on whatever skill level we're talking about is not simply a class issue, but often it really turns into an identity or cultural issue. And I want to use these terms wanted and welcome to make this clearer. Now, what, when we look at the political economy of what's called high-skilled migration, there seem to me three paradigms since World War II. And the first two paradigms I will not really go into very much because they're quite clear. Keynesianism until the 1970s, where you also had deficit spending, where you also had the time of guest worker recruitment, the Washington Consensus, which really, from the 1990s onward, which really meant a push for capital transfer across borders, unrestrained by political regulations, and in this time, most of the OECD countries already had restrictive policies. But what I want to point out is what one could call, this is not my term, the Silicon Valley Consensus, namely the belief that technology really pushes forever more need of knowledge workers, that we have, and this is an old idea going back to the 1960s, a knowledge economy developing. That's why we need ever more skilled labor, and, of course, clearly high-skilled migration. That seems to be one of the underlying beliefs. The Silicon Valley Consensus, well, you could call it otherwise, right? But Silicon Valley here stands for this belief, which is not scientifically proven, of course, that this is where we're moving at. And, in a way, there are certain implications of this consensus. And, of course, sociologists would immediately jump to a self-fulfilling prophecy. Because if you believe that you are increasingly in need of skilled labor, you tend to, policy-wise at least, to push for more investment in higher education. And, as far as I can tell, this is not only something that occurs in OECD countries, but this also occurs in non-OECD countries. It occurs in a range of countries across the globe. The result is that you have an overproduction, basically, of specialists, of engineers, of nurses, of doctors, all those considered to be specialists in their field. And that cross-border migration, in a way, one could see as a significant outlet of this kind of overproduction. The migration, for example, from China and India to the U.S. would be an example. I'm not arguing here that it's an overproduction as such. People could, of course, work in the countries of origin, which they don't in some times. What this is, this kind of empirical observation, is interesting because it reflects also the policies of many OECD countries towards what they consider high-skilled labor. Namely, that the regulations, and this is a result from cross-country studies over the past 25 years, along all OECD countries, that the regulations for those who are considered highly skilled have really been simplified a lot, whereas the regulations, the immigration regulations, for those who are considered low-skilled have increased a lot. In Germany, it really is amazing, you know, how simple the regulations for high-skilled read and how for tortuous it is to go through all the regulation for those considered low-skilled. And high-skilled, well, just to say what I include or what is often included, professionals, managers, of course, academic scientists, but also more recently, international students and entrepreneurs. And clearly, when you look at migration to OECD, you can see an arise of high-skilled migrants from 1990 to 2010. That's what the World Bank and associate economists are telling us by about 130%. Of the low-skilled, 40%. Of the middle-skilled, you could say, if these categories make any sense, you could, it was about 100%. And clearly, those OECD countries host two-thirds of all high-skilled migrants. So there is a kind of a very, very significant attractor effect going on here. Now, coming back to my argument, I mean, where are we today when we talk about high-skilled migration in terms of the political economy, since we could, I mean, I'm coming back to the topic of this seminar, of this symposium, since we're talking rather loosely about globalization, when we talk about the increase in cross-border exchange of goods and capital, but also the movement of people, there are parallels, perhaps, to the first wave of globalization in the late 19th century, where you did have a significant push of capital crossing borders, but where you also had, at least in the European theater, but also in Asia, in some parts of Asia, a significant increase in human mobility across borders. And politically, when we talk about this, how to address this, I think, now you may think this is far-fetched, but I think it's important to at least mention it, that in those days, there was, when we talk about economic beliefs, there were these kind of very, very visible alternatives. I mean, you could use a short term, like socialism or anarchism, where there the question is, well, you know, what is the alternative today? What are the alternatives discussed to this kind of what some would say neoliberal ideology? Definitely, I think it's worth to go back to Karl Polanyi and to talk about labor as a fictitious commodity, like money or land. And why do I refer to this? Because in practically all migration processes, there is a movement, when you now leave humanitarian migration partly aside, but not totally aside for the moment, from migrants being considered, or perhaps considering themselves as mainly as economic actors to social actors over time, which also brings about a move from not only class issues, but also to identity issues. And I really would like to use this very simple kind of two-by-two table, I think the most important instrument of most social scientists, two-by-two table to talk a bit about how to place wanted and welcome class and identity in a broader field. And here I go back to something suggested by others before, by economists and political scientists, namely that the homo economicus is not the migrant on the long run. And you could differentiate between wanted and welcome. Are migrants wanted? Is there economic demand for migrants? That's the kind of the horizontal. And are they culturally welcome? Are they recognized as, you know, as citizens or at least as people on the same level? Is there some sort of recognition? Or is there a culturalization, discrimination, securitization going on? And my addition to all of this is simply yes or no, right? I mean, that's what I bring to the discussion. So it stands on the shoulders of others. And when you think about it, high-skilled migration, and we did this in a study of German newspapers over the period from 2010 to 2014, how are high-skilled migrants talked about? And how are labor migrants, who are often considered lower-skilled, talked about? And it's very, very clear when you look at this first axis of wanted, economically, yes, and welcome, yes or no, that the incorporation, that it's a kind of incorporation mechanism that's thought to be operative, at least in the media. And you can also see that in the German academic literature. High-skilled equals modern. High-skilled equals the liberal subject. High-skilled equals those open to liberal thoughts. Whereas low-skilled, well, that's the labor migrants, the backward ones, those who came from Eastern Anatolia or other countryside around the world, who, you know, engage in religious practices not really considered liberal. I mean, that is a kind of a dichotomy, not only semantically. You could say, well, you know, of course, people write a lot. But also in terms of the self-organization, that you find the political organization of migrants in Europe in general, but in Germany in particular, along this incorporation-discrimination divide. And I think we should not leave aside also those who flee their countries because of persecution and the many kind of distinctions in between, where the Syrian refugees I was talking about, they would fall under the mechanism of tolerance, right? They're deserving and considered to be deserving. And you have the same kind of division as between welfare recipients, deserving and non-deserving or undeserving, when you look at the European debates about this. And of course, the ones marginalized, the ones also excluded, those considered undeserving, not only irregulars, but also those asylum seekers who don't have a lot of perspectives. And what does this mean, you know? I mean, what do such typologies mean? I think they're important also to understand what's going on, not only on the national level, but also on the local level. In Germany, for example, you do have a national policy pushing for the integration of the deserving asylum seekers, of the deserving migrants. They're allowed to enjoy language courses. They're sent to integration courses. Whereas those who have, of the official language is, low prospects of staying in Germany, those who could be sent back to the countries, are not allowed to do so. But then you see the political conflicts emerging between the national and the local levels, because all the localities in Germany do have an interest to also serve the population of those excluded. Why? Because they're there to stay. Germany will not extradite hundreds of thousands of people, at least not yet, right? So you do have these political conflicts, not only between migrants and non-migrants, but also between different levels of government. Now, let me just go quickly into some ideas about how, in the course of high-skilled migration, inequalities are reproduced. And here, I will not offer a theory, but simply a focus on a couple of mechanisms which are operative. Well, clearly, you know, what I said before, the best of all mobility worlds are, you know, when you look at high-skilled, because the higher the skill level, the higher the mobility. The same goes for transnationality. We did a study on migrants in Germany hailing from Turkey and the Middle East, and you could also find that the high-skilled were the ones to be very much not only in touch with people in the country of origin or other countries, but also with other people around the world. There are more successful countries like the US, UK, Australia, New Zealand than some of the European countries, such as Germany. But you already see in Europe a kind of a distinction made on the official language, namely that migration is all migration from the outside, from Europe to Europe, to the European Union countries. And mobility is really the kind of cross-border movement within Europe, but also by the high-skilled coming from outside Europe. So there is a rhetorical and a semantic distinction already. Now, let me just go into how this migration reproduces inequalities. Well, clearly, there are always issues of the transferability of degrees, of finding employment. And I think there is a lot of literature on that. There is also some sort of, there is also literature, but much less again, on the positive, but also adverse impacts on emigration countries. Not only in terms of the brain drain versus the brain gain debate, but also in terms of remittances, the kind of remittances which are reverse, especially Indian economists have engaged in such analogies, like Binot Kadriya, who speaks of reverse remittances, of those, and here the international students come in, of those going to Europe to study and whose tuition is paid, needless to say, by the families in the countries of origin, which is already a highly class-selective point. What we, I think, can definitely say, and this, I think, every economist would subscribe to, is that the global liberalization of high-skilled migration in the Silicon Valley context benefits high-income countries, OECD countries, and that what some economists tell us, namely that brain drain is not so bad that it results ultimately in brain gain, because there is a higher incentive to invest in education in the countries of origin, there is not much evidence to really bolster that kind of results. For example, the studies by Doquier in Rouen, in Belgium, who has a global data set on a high-skilled migration does come to that result. When we talk about brain drain, brain gain, I think what's really important is not the terms we really give this kind of thing, but also be aware about the winners and losers. And certainly, what's often discussed, namely the development effect, that's very contested. But something we can often observe and which merits close attention as well is the kind of social mobility. And the social mobility of some of the high-skilled migrants being very successful, but I will come to other cases where it's really thwarted, not only compromised, not only by being forced to work in other occupations for which you don't need this kind of qualification, but also due to the organization of the mobility of high-skilled labor. And certainly, when we talk about brain gain, brain gain, the argument, certainly what we can conclude is there is a brain cascade. Namely, when you look at doctors moving from Canada to the U.S. being replaced by doctors from South Africa, the South African ones being replaced by those from Botswana, there is, in the end, there are countries which cannot replace what they lose. So, in a way, it's a very clear kind of discussion. Now, I do not want, now in the third part, because of reasons of time, I think, seven minutes left. Okay. I will not talk very much about international students and academics, namely talk about ourselves. That's what we all do all the time. But really, talk about, and also not about economic elites, like we could talk about that later, like the studies we have on the CEOs being mobile across borders in the world, or the members of boards of executives. We could do that later. But what I want to do is to give simply an example from an anthropological study by Xiang, who has studied, for example, who has studied in detail the mobility of of Indian software engineers along chains through Kuala Lumpur to the United States. And this kind of mobility, I think, always has to be grounded, in terms of a political economy, in the destination country's organization of production and work. And the more outsourcing you have in terms of work for high-skilled workers, the more these, what is called body shops, namely temporary recruitment agencies, really engaging in project-based labor sponsor. They recruit labor, they sponsor the visa, they pay the salary, they kind of offer a whole package. And the software engineers, in this case from India, are perfect instruments of how labor markets are flexibilized, but also how the costs of mobility are externalized to workers. And this is not, I hold you from a sociological point of view, a question of wages, which I think is far overemphasized, but a question of the docility of workers. The docility, once they're really made a contract with a body shop, and which not only results in exploitation, but also in the closure, in a kind of an ethnic closure. And what we see is that hierarchies among workers are reproduced along ethnic lines, but also, I think, and this is the interesting point, is that the success or failure of workers is usually ascribed to themselves. And this kind of individualization, kind of a radical market meritocracy, allegedly, I think this is what spreads through such practices. And you do have this kind of the individual ascription of merit to one's capacities, to one's knowledge, for example, that this is gaining ground through such practices, that this is really increasing more and more. Well, from my point of view, the question of inequalities of high-skilled labor, which raises a lot of questions about the inequality between regions, but also the inequalities between groups, but also the inequalities between groups, makes sense only if we really studied as durable and categorical inequalities. And I think these inequalities, for me at least, are interesting from the point of view what could be called the transnational social question. The social question, admittedly, is a very Teutonic term used mostly in Europe in the 19th century of the conflict between capital and labor. What I call here the transnational social question means, well, you know, applied to migration. So it's not totally new. And I think it's worth really exploring the transnational social question, namely the politics around social inequalities and the solutions each side offers, employers or workers or the state, looking at the kind of mechanisms really at work where you do have, for example, when I come back to the example of benching, opportunity hoarding on the part of Indian software engineers, but at the same time their exploitation through the companies. And I think there are, the question is always how are differences between groups or diversities or call it heterogeneities along gender, racial, ethnic patterns? How are such heterogeneities, how are such group differences turned into income differences or positional differences? I think that's the main task from my point of view. And you find the politics around inequalities in very, very different kinds of sites. I mean, you find it in diaspora politics when countries of emigration try to rule parts of the diaspora to invest. But you also find it in international fora, global social fora, where you do have now with a global compact of migration, a discussion of, you know, what should be, should there be positions, should there be internationally agreed policies? But also you find it, and I think it's very important, very, very important from a European point of view at least, in radical nationalist politics, in the rise of the right in Europe at this point in time, the electoral success of right-wing parties, because there it's very clear that the inequalities which are existing should be increased. well, welfare benefits for citizens only and not for migrants, right? Or if there is migration, it is focusing on high-skilled. What's often forgotten is that when in Austria, for example, the free liberal, the free party, which is the right-wing or the right nationalist party, was in power, they did not curb migration, but they had a very explicit policy of attracting high-skilled. So certain inequalities will exacerbate. I mean, the rhetoric is, of course, cut migration. The reality has been that certain forms of migration are then privileged, whereas others, and that there is this divide between the welcome and the wanted, which are the so-called high-skilled, and the wanted, but not really welcome, and not so wanted, although they come, of course, each way they need be, who are considered backward. And I think that the current politics is not about migration or not or integration or not. It is about how, it is about, in terms of the effects and the consequences, this is a politics exacerbating inequalities, not only between non-migrants and settled people, and migrants, but also among migrants themselves, that these differences are more and more exacerbated, they grow more and more, and if the politics in Europe of the right-wing nationalist continues, I think, although I don't venture a prognosis, but then I think these differences will be more and more. To conclude, there will be a stronger, even more stronger selectivity of immigration as we observe in Europe. There will be more competition for high-skilled migration in the future, which will increase inequalities, but also increase opportunities for opportunity hoarding among the high-skilled migrants. Now, what about alternatives? I mentioned the late 19th century. Well, I don't really want to go back there, but, you know, we also have kind of countervailing discourses even in a country like Germany, where nowadays the topic of the kind of term fair migration is very popular. For example, being aware that selecting and attracting nurses from the Philippines creates an outcry in the public, the German International, the German Agency for International Development, the GIZ, really looked at international organizations proposing fair migration fair to all, to the destination countries, to the origin countries, and to the workers. And I find this, of course, we could definitely say these win-win-win scenarios are very suspicious, grant you. But what I find interesting is that what are the kind of opportunities created by this focus on fair migration putting it squarely on the table. We just now have started a research project on fair migration and, well, we discover or we're discovering it's not so fair to the nurses at all. It does not address the underlying problems of the overproduction of nurses in the Philippines. it does not really address the kind of the structural issues. And I think that is one of the drawbacks. It may raise consciousness and awareness among those engaged in this, but it does not address the structural issues. So I have no pliant note on which I could end it, but still I think the search for really not programs necessarily to address these inequalities right on, but that there is a veritable struggle also going on in how to classify these phenomena. And we as social scientists, I think, we do have some leeway to be engaged in a discussion of how we call this phenomena and how we bring in this phenomena into the public discussion. Thank you very much. Thank you very much, Thomas. Muy interesante presentación, tenemos mucho para discutir. Entonces, vamos a abrir una ronda de preguntas, ¿sí? De unos diez minutitos para hacer unas primeras reacciones y preguntas a la presentación de Thomas. Luego vamos a escuchar a Luis y después a Victoria y al final volvemos a hacer un diálogo donde podemos también reaccionar en torno a las tres presentaciones y a debates que de alguna forma sean comunes o que pongan a debatir entre las distintas presentaciones. Así que quien quiera intervenir, adelante. Micrófono, por favor. Si quiere, mientras llegue el micrófono, así una reacción muy rápida, ya que lo tengo aquí enfrente, sobre la muy interesante perspectiva que nos está ofreciendo el doctor Feist, en el sentido de, en primer lugar, no considerar estrictamente los aspectos económicos, sino que tener otras perspectivas presentes, entender cómo el proceso de polarización y desigualdad social no es únicamente en la sociedad, sino también cómo se expresa en la sociedad migrante, por así decirlo, y sobre todo la reflexión que nos presenta en relación al papel del Estado, un Estado que decide quién es skill, quién es altamente calificado, quién no lo es, quién es desigual, yo creo que el esquema que él nos presenta tiene muchísimo potencial para nuestros estudios y nuestros trabajos, nada más como una primera reacción a lo planteado por el doctor Feist, y muy interesante, muchas gracias. Sí, adelante. Hola, doctor Tomás, buenos días. Hola. De Alemania también sale gente, sale gente preparada, veía yo un reportaje de alemanes que se iban por ejemplo para Suiza por mejores condiciones y gente profesional, poniendo como ejemplo de Alemania que ha recibido pues tantas personas y eso, y hablando con relación a las migraciones y las movilidades en general, alguien, un autor en algún momento mencionaba no siempre las migraciones y las movilidades tiene que ver con asuntos económicos, es decir, siempre que, o sea, la pregunta sería, siempre que se habla de migraciones y movilidades está estrechamente relacionado con el asunto económico o con el asunto comercial o podrían existir otras razones, no sé, de carácter religioso, qué sé yo, en donde también motivan a las migraciones y las movilidades o siempre que se estudia con relación a este asunto está, digamos, estrechamente vinculado con la economía y con el comercio o existen otras razones. Gracias. Raúl. Tomámos dos o tres preguntas y después le damos la palabra a Tomás en inglés o en español? En inglés? I have a question regarding methods on the, well, first of all, thank you very much for your very interesting presentation. I have a question on the chart about welcome and wanted. I have a question regarding methods. I was wondering if you collected the data from policy or from press or maybe from public opinion surveys or where did you find all these data? Does it come from the state or does it come from the people or the societies, the receiving societies? Thank you. Carlos? Carlos Camelia? Y ahí una última pregunta. Buenos días. Mi pregunta respecto a las observaciones que se hacen sobre las observaciones que se hacen sobre el futuro de la migración calificada es la siguiente. ¿Cuál es el panorama que ve para América Latina en el caso de la fuga de cerebros? ¿Cree que van a salir más personas de América Latina? ¿Van a llegar más? ¿Vamos a terminar perjudicados por las personas que quieren salir de nuestro continente? ¿O vamos a vernos beneficiados por una inmigración que llega acá altamente calificada? Gracias. Gracias. I have three questions but you can answer them further in the second part. So the first one is what happens when the economically wanted are not welcomed or tolerated by the population? The second one is on the brain cascades. If you can explain why it happens. Why Canadians are replaced by Africans are they at lower cost? And then on the recent policies the UK and the US they show a different shift as both skilled and unskilled are not welcome are not wanted. So do you see like a fourth parody a fourth consensus after Silicon Valley because I see a different perspective now? Thank you. One more is the last one. One more. Buenos días. Usted hizo varias reflexiones a lo largo de su ponencia en el sentido bueno lo voy a repetir porque no tenía puesto los audífonos. Usted hizo una serie de reflexiones a lo largo de su ponencia en particular a mí me llamaron la atención dos. La primera es cómo integramos en el mercado a los migrantes sí que en su condición migratoria se reproduzcan o se sigan reproduciendo esas desigualdades que probablemente ya vienen de su sociedad de acogida perdón de su sociedad de origen y que en la sociedad de acogida se siguen manifestando esa sería la primera y la segunda este yo estoy de acuerdo con usted se necesitan generar políticas públicas precisamente este que sean exitosas para integrar a esos colectivos migrantes aquí la cuestión sería también la creación de mecanismos que nos garanticen la protección de sus derechos humanos porque muchas veces la mayoría de las políticas no contemplan estos mecanismos por lo menos no de una forma exitosa y no con una digamos proyección en la realidad gracias muy por todas estas preguntas y voy muy breve así que no podo responder todo de su satisfacción pero tenemos tiempo después y en la break entonces me por este background voy a simplemente abordar brevemente ahora la economía la pregunta sobre económica razones creo que hay dos partes sí hay no económica razones para migración como familia reunión o persecución pero el segundo punto y eso es lo que he mencionado aquí es que aunque migración puede ser motivada por económicas razones incluso personas son recruited por económicas razones las cosas van a soon cambiar a cultural y identidad como rule y luego tenemos un interesante set up porque la fate de la gente en en el público y como ciudadanos es co-determinado por los luchos sobre reconocimiento si quieres decir no solo distribución sino también redistribución y reconocimiento y eso es lo que en America no un importante concept como en Europa pero eso es importante para el estatal porque el estatal estatal que no solo hay redistribución o reciprocidad si hay una reconocida de migrantes como potencial citizens al least cultural issues son muy importantes económicas y eso es mi punto de crucial importancia económica esto es no económico reductionismo pero es que lo que vemos en Europa es un real kind de inequalities que son reflejados both cultural y económico sin ser los mismos los métodos es una buena question y en términos de presentación me failed miserably porque no te lo que hicimos es una análisis de major german newspapers de 2010 hasta 2015 que no representante lo que hicimos es mirar a documentos desde 2000 hasta 2015 looked at national policy documents such as the kind of inmigration law Germany does not say we have an immigration law but we have an inmigration law people come where they go we don't know right so these are the major kind of issues but also survey data has been used like when you look at certain groups of migrants after a while in Germany considered like us like those from Spain Portugal Italy in the 60s they were not considered like us but now they're considered whereas the social distance for example towards the category nowadays we used to call workers and then Turks and then Muslims there is a greater distanciation social distance nowadays than there used to be 40 or 50 years ago so yes so it's a so to evidence from various sources the Latin American question of course I would like to pass on to Luis in Victoria since I cannot empirically really meaningfully speak about this all I can say is that the global patterns of I think of the division of migrants in not only high skilled and low skilled and perhaps middle skilled that the divisions among them really mirrors also divisions among citizens and that there is a close kind of when we talk about wanted and welcome a close kind of nexus between how migrants are addressed policy wise and citizens are addressed policy wise so that the rights of migrants if there is a denigration in various ways that this is also reflected on citizens I mean the deregulation of labor markets for example but we can talk about this more of course the wanted but not welcome that would require a long answer the Silicon Valley consensus yes you're right when I mentioned the Silicon Valley consensus that only pertains at the surface to the category high skilled I don't include others and you know what comes after the Washington consensus there I do think that there is still a large influence of this Washington consent that these three consensus are sometimes parallel to each other so I I not seeing the total demise of this of the neoliberal agenda of deregulating markets so I don't see that but what I want to simply point out is that in the public debate we have these kind of waves of our modes of discussion the empirical evidence about the replacement here I only followed kind of patterns established in the literature on medical doctors but not on other professions and certainly it's not the only brain cascade there is I think it's one of the most prominent mentioned in the literature so this simply as an example lastly the human rights protection and decent work this sometimes such kind of considerations make their entry into policy schemes when I mentioned fair migration the program of fair migration 500 nurses from the Philippines so to speak there you do have a reference to the decent work agenda of the ILO but there well the point is I think one needs to differentiate the German International Development Cooperation uses this kind of rhetoric to kind of place their programs into the fold of international organizations being concerned about that and one really needs to look then on the ground of labor management in Germany to see if it's really decent work and in the healthcare sector in Germany disregarding migration for the moment it's very hard to speak of decent work so it's not simply the decent work agenda that matters as such but it really matters how the production of services is really organized in this case in hospitals so I would say we need to go deeper in the layers of not only checking whether or not these programs have elements of decent work but also to see what do they really need on the ground in terms of how is production of x y really organized how is the labor process really organized the same goes let's say for a totally different point namely the construction industry in Europe where you you do have economic incentives to disregard decent work if you pay for violating decent work it's peanuts if you violate contracts for finishing a construction site it's not peanuts what you pay so I think one has to look at these kind of regulations and incentives also but I grant you the human rights perspective is not often integrated here muchas gracias Tomás creo que como lo decía al inicio fueron respuestas breves y estamos calentando motores también después del receso podremos seguir la conversación y después de escuchar también a Luis y a Victoria así que para continuar con el programa le voy a dar la palabra a Luis Guarnizo y vamos a tener la misma metodología una presentación de una media hora una primera reacción de unos diez minutos y ahí haremos un receso para regresar con la tercera presentación y el debate voy a cubrir cinco puntos generales en donde en primer lugar voy a hacer la conexión entre el proceso de la el aumento de la desigualdad a nivel global y el aumento de la migración y cómo se ha conceptualizado que la migración es un mecanismo para reducir la desigualdad pero al final de cuentas como Thomas nos decía no necesariamente ese es el resultado empírico que encontramos conectado a esto quiero quiero ubicar el proceso de las migraciones calificadas como un proceso que refleja una estructuración desigual de la riqueza y del conocimiento a nivel global en ese sentido hay geografía hay una geografía global que genera una nueva división del trabajo y es ahí donde se ubica los procesos que estamos discutiendo hoy en día al final de cuentas lo que sucede con estos procesos migratorios es lo que mencionaba Thomas depende del modo de incorporación y aquí voy a presentar un modelo un esquema que nos ayuda a clarificar cómo se da este proceso y para cerrar voy a utilizar la experiencia de los Estados Unidos utilizando datos sensales de entre 1970 y el 2010 mirando la experiencia y la composición de varios grupos migrantes incluyendo México Latinoamérica Europa Asia y África y mirando algunos países en particular y cierro con algunas reflexiones generales como decía antes la 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 desigualdad es un tema que los economistas no habían estudiado mucho y requirió el esfuerzo de algunos de ellos pero especialmente lo que sucedió en el 2011 después de la primavera árabe del movimiento de Occupy para que el discurso de la desigualdad global se pusiera sobre la mesa ahora es un nuevo campo de estudio para los economistas antes especialmente desde la perspectiva neoliberal la desigualdad era un tema muy marginal aunque ha sido siempre tema central para los sociólogos Thomas Piketty trajo a colación una serie de datos que muestran cómo esa desigualdad se está desarrollando y él habla de cómo la migración es el mecanismo de los mecanismos más idóneos y efectivos para reducirla en lo que yo he estudiado no encuentro evidencia de que este sea el caso pero es uno de los argumentos que se presenta este cuadro es tomado de datos de Piketty y su grupo mirando el tema de la desigualdad económica de ingresos de 1880 a finales del siglo XIX hasta el 2013 lo que esta tabla muestra es el porcentaje del ingreso bruto nacional que va a que de manos del 1% de la población si es un mirar la concentración del ingreso como pueden ver ustedes a finales del siglo XIX estamos mirando el caso de Estados Unidos Francia Alemania China Saudáfrica y el Reino Unido los colores de ellos pero lo que quiero mostrar a ustedes y que tengan en cuenta es esta U esta forma de U a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX cerca de un cuarto por ciento del ingreso nacional 25% o más iba a manos del 1% es una concentración enorme del ingreso tomó un par de guerras mundiales y una recesión mundial la depresión mundial la introducción del estado benefactor con políticas fiscales de regulación del mercado de imposición de impuestos de redistribución de ingresos a través del sistema fiscal para eliminar y decrecer esa desigualdad entonces pueden ver cómo empieza a bajar especialmente a partir de los años 50 y el el fondo de esta desigualdad está en los años 70 cuando hay mejor distribución del ingreso cuando el porcentaje del ingreso nacional bruto es menos es alrededor del 10% en promedio que va al 1% de la población ¿por qué se da el crecimiento de la desigualdad de la concentración del ingreso de nuevo? recuerden lo que sucedió que es algo que comentaba brevemente Thomas alguna gente le llama el consenso de Washington que yo creo que es importante que se tenga en cuenta que ese es un concepto teórico no existe un documento consensual es un argumento teórico de que se dio la coincidencia de intereses del Banco Mundial Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de imponer políticas de mercado en todo el mundo de regulación bajar impuestos permitir la libre movilidad del capital etcétera todos elementos que ya conocemos bien con el argumento de que esos mecanismos iban a permitir la mayor el mayor desarrollo del mundo disminuir la pobreza aumentar el empleo etcétera pero como empezamos todos los datos muestran que el efecto fue totalmente lo opuesto entonces se empieza a dar a partir de los 70's que a finales de los 70's cuando Margaret Thatcher introduce estas políticas en el Reino Unido y después Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80's y pueden ver claramente cómo se da el proceso si se da la U y hoy en día estamos casi al mismo nivel de desigualdad que a finales del siglo XIX entonces ese es el cuadro ¿qué sucede con el movimiento migratorio? ese es el proceso del movimiento migratorio de 1980 estamos mirando básicamente desde este momento desde este momento vamos a ver la migración ustedes pueden ver la migración global el aumento que tiene de cerca de unos 2, 3 3 millones de migrantes en 1980 a nivel global a 244 o 250 millones en el 2015 en términos absolutos la línea roja está mostrando los porcentajes con relación a la población mundial entonces se va el aumento aquí hay una caída importante a partir de la última recesión del 2008 pero se vuelve a recuperar y ahora lo vemos de nuevo en aumento si vamos al caso de Estados Unidos vemos en más detalle el proceso de desigualdad y es la misma aquí estamos midiendo también el ingreso del 1% con relación al ingreso total nacional y pueden ver como en los 20 llegó a más del 25% baja de nuevo lo más bajo está en los 70 y se va a incrementar perdón al momento actual y la migración tiene el mismo proceso la línea roja está mostrando el porcentaje de inmigrantes con relación a la población nacional y pueden ver cuando había más desigualdad estamos a finales del siglo XIX comienzos del 20 es donde había más migración 15% de la población de Estados Unidos era inmigrante se da la baja llegamos a los años 60 de nuevo 70 que es cuando menos migración porcentualmente existe en el país y vuelve a dispararse y la línea azul es el número de inmigrantes entonces se ve una relación claramente entre el proceso de desigualdad que es concentración de capital movilidad de capital y la movilidad de la mano de obra o sea hay una relación que yo creo que es clara y que es importante en la línea de argumentos que quiero presentar pero la movilidad no se da al azar y ese es otro punto que es central en mi argumento la movilidad sigue patrones establecidos por condiciones estructurales la migración que se da por ejemplo de México históricamente no se da porque a alguien se le ocurrió empezar a migrar y si ustedes saben mejor que yo la historia de la migración mexicana cuáles son las razones históricas y su estructuración de hoy en día entonces el proceso de quién de dónde sale y a dónde migra es un proceso que está estructurado y podemos ver por lo menos tres tipos de migración uno la migración calificada que nos trae hoy a esta reunión que se ve como decía Thomas fundamentalmente es percibido como elemento económico o sea yo creo que de parte siguiendo la pregunta que se hacía sobre si la migración solamente era un tema económico lo que pasa es que la migración se construye como tema económico los países de inmigración lo ven como tema económico a diferentes niveles a llegar a casos extremos como en el sur de Europa en donde el ser inmigrante es ser trabajador inmigrante no es ser ciudadano no es ser sujeto de derechos es ser trabajador entonces la migración calificada forma parte de este proceso y en el caso específico de la migración calificada forma parte de la nueva economía global que es la economía del conocimiento y aquí hay elementos que son muy importantes para empezar a conectar los diferentes puntos del mapa uno el discurso de la economía del conocimiento y la necesidad de hacer un mercado global para tratar de capturar el mejor recurso calificado de donde esté el hecho de que la migración calificada hacia Estados Unidos y Europa se concentre en India China Corea Taiwán tiene que ver con las políticas de desarrollo de esos países que construyeron institucionalmente la construcción de gente altamente calificada el proyecto de Nehru de Nehru cuando después de la independencia fue construir el poder científico técnico en India con los institutos tecnológicos es el personal que se está trayendo de la India a Estados Unidos el personal altamente calificado en la India representa solamente el 7% de la población nacional de la India y constituyen el 70% de la inmigración en Estados Unidos de la India son gente altamente calificada entonces hay un patrón de selectividad estructural que se da en este proceso ahora bien conectando el tema de si este tema es solamente económico obviamente el reclutamiento de la migración calificada tiene efectos económicos en los mercados laborales pero también tiene como lo mencionaba Thomas otros efectos que yo los conceptualizo un poco diferentes yo no lo conceptualizo desde el punto de vista de identidad yo lo conceptualizo como el punto de vista es la racialización de los inmigrantes la racialización de mercados laborales que es una dimensión diferente ¿qué es racialización? es asignar conceptos calidades características a cierto grupo es decir que la gente de la India son fantásticos programadores porque hay algo en sus genes o que se yo que lo hace así y por ello vamos a ver cómo se da eso en la práctica entonces los efectos son económicos y más que económicos son etnoraciales más allá del mercado laboral y tenemos por el otro lado la migración laboral común como recurso básico también de toda esa estructura y es algo que Saskia Sassen hablaba hace años estaba hablando de ello de cómo en el proceso de desindustrialización de la economía se requiere o el papel que juegan los inmigrantes ahora no calificados es el tratar de mantener el estilo de vida de los migrantes calificados y la gente de alto nivel entonces más el sector servicios que es el sitio donde más se concentran los inmigrantes y también tiene efectos obviamente económicos y etnoraciales y por último el flujo de refugiados que tiene que ver con el efecto de las desigualdades globales y nacionales la migración que hemos visto del medio oeste de Siria y de otros países de Afganistán etcétera está conectado con la desigualdad todo el movimiento de los de ISIS etcétera en el medio oeste está conectado con desigualdad no tendría lugar ningún movimiento fundamentalista musulmán si el país si estos países fueran equitativos y democráticos etcétera está basado en esos principios ahora bien cuáles son los factores que promueven o que agentes promueven todo este proceso de la globalización estratificada del conocimiento comencemos con las universidades globales del norte que lo hacen a través no solamente de redes transnacionales y patrones de movilidad como lo mencionaba Thomas nosotros como académicos en las universidades del norte yo estoy viajando no sé cuántas veces al año que a Europa a Japón la semana entrante voy a Australia y es parte del proceso de la universidad no es no es que sea yo el que lo sabe o sea son procesos interinstitucionales de visión global que crean estos patrones de movilidad el reclutamiento de profesores investigadores se hace con la visión de un mercado global no local o no nacional entonces eso crea esta serie de patrones de migración y oportunidades pero también tenemos el sector privado el sector privado que ya sabemos está globalizado la producción en general industrial está globalizada la producción de la ciencia se ha globalizado la producción la tecnología se ha globalizado el saber y el hacer es un proceso global en ese sentido tenemos mercados globales ahora el otro detalle es mirar en qué condiciones se dan esos procesos pero el interés mío es mirar cuál es la estructura general que articula este proceso entonces cómo se dan los modos de incorporación de los migrantes podemos decir que si miramos la migración calificada Thomas nos ofrecía una definición o sea gente altamente calificada especialistas en ciertas áreas cierto nivel académico esas personas nos estamos refiriendo entonces veo yo que hay tres mecanismos a través de los cuales migran uno el sector académico otro el sector privado y otro los refugiados en el sector académico mencionaba ya inicialmente cómo se da a través del reclutamiento activo de profesores investigadores las universidades más importantes de Estados Unidos y de Europa ahora tienen sucursales en otras partes del mundo o sea es todo un mercado global se piensa globalmente siempre y reclutamiento de estudiantes internacionales por ejemplo en la universidad de California donde yo trabajo debido a los recortes presupuestales por las políticas de mercado el único mecanismo que nos queda para mantener los presupuestos es reclutar más gente del exterior más estudiantes del exterior porque ellos pagan más dinero y van a servir como fuente de ingreso para la universidad entonces hay campañas se crearon oficinas se tiene personal ubicado en Beijing en ciudades del exterior reclutando activamente estudiantes para ir a la universidad de California entonces el mercado es global muchos de estos estudiantes terminan quedándose entonces es parte de este proceso ahora el sector privado sabemos cómo se da el proceso uno a través de las migraciones y movilidades intraempresa grandes corporaciones moviendo su personal de diferentes localidades y a través del enganche internacional por ejemplo los ejecutivos de altos ejecutivos de las grandes corporaciones la composición étnica de ellos ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años hace 50 años las grandes corporaciones norteamericanas todas eran dirigidas por hombres blancos americanos hoy en día más de la mitad no lo son entonces es un tema que es importante es mucho más globalizado este proceso pero de otra parte se da también el reclutamiento de mano de obra en general a través de migraciones documentadas o indocumentadas y los refugiados muchos de los refugiados llegan indocumentados personas altamente calificadas que están huyendo por persecución política o religiosa o de otro tipo pero debido al cerrar de fronteras del norte en donde países que crearon los derechos de refugiados están negando esos derechos hoy en día en Inglaterra cuando empezó a aumentar el número de solicitantes de asilo de Colombia inmediatamente empezaron a poner cortapisas y llegó un momento en que solamente el 2% de los colombianos que aplicaban al asilo político recibían asilo en el trabajo de campo encontré muchos perseguidos por la izquierda o por la derecha en Londres que decidieron no hacer solicitud de asilo por temor a que lo deportaran entonces es una condición del Estado participa y construye quién es el migrante que merece ser refugiado o no entonces tenemos muchas personas altamente calificadas indocumentadas como refugiados informales y también de lo mismo como refugiados documentados esto nos permite ver que cuando miramos la migración de gente altamente calificada no todo el mundo califica o se puede concebir de la misma manera es un sistema supremamente estratificado y complejo entonces tenemos un grupo significativo de migrantes aquellos que han migrado por conexiones con familiares o de otro tipo que como nos comentaba Francisco no pueden trabajar en su campo de acción arquitectos ingenieros abogados etcétera limpiando departamentos manejando taxis etcétera y los encontramos o cuidando ancianos en Europa es muy común de modo que es otra dimensión que es importante entonces solamente algunos de ellos pueden lograr una incorporación laboral formal entonces en ese sentido estricto de ver cuál es el efecto del efecto de la brain drain o brain gain entonces miremos algunas lecciones en el caso de Estados Unidos en primer lugar porque Estados Unidos es el mayor receptor de migrantes del mundo 47 millones de inmigrantes hoy en día es el centro hegemónico económico de la ciencia y de la tecnología y es el principal destino de la migración calificada en el mundo ustedes saben estoy seguro acerca de de las características generales de la migración calificada en Estados Unidos fundamentalmente se habla mucho de la migración de India de la India de la China de Corea como los los migrantes calificados y que se ha llevado a la construcción de estos migrantes de estos países como la nueva minoría modelo y que se contrasta con los otros grupos migrantes particularmente en el caso mexicano centroamericano que son como lo opuesto la antítesis del modelo migratorio cuando miramos de nuevo estos son datos censales censos decenales de Estados Unidos del 1970 al 2010 esta es la proporción de inmigrantes con educación más allá de la preparatoria entonces si miramos a nivel continental el más alto es Asia el 70% de los inmigrantes de Asia tienen más de la preparatoria el 65% de los europeos tienen más de la preparatoria y los latinoamericanos solamente el 25% entonces empezamos a ver las diferencias estratégicas y es algo empieza nos empieza a sugerir algo así como una nueva división división del trabajo a nivel mundial ¿sí? ¿quién hace qué y de dónde viene? ahora bien si lo miramos desde el punto de vista de países de países de origen nos damos cuenta de quiénes están en el tope la India 86% de los inmigrantes de la India tienen más de high school de preparatoria ¿quién está en la base? México solamente el 16% y aún el caso del resto de Latinoamérica los suramericanos el 54% de ellos tienen más de ese nivel de educación entonces empezamos a ver que se da este sistema de estratificación se empieza a ver claramente una estratificación pero lo que lo que quiero resaltar aquí es que en general en todos los grupos el nivel de calificación formal de los migrantes de todo el mundo se ha incrementado o sea la gente está mucho más calificada que migran hoy en día que hace 40 años eso es muy claro pero quiero mirarlo en más detalle y miremos en números absolutos si lo miramos en números porcentuales en proporciones tenemos México está en la base Suramérica aún por debajo de estos otros regiones cuando lo miramos en números absolutos nos encontramos con la gran sorpresa que el mayor número de inmigrantes con ese nivel de educación son mexicanos tenemos 1.4 millones de mexicanos inmigrantes en Estados Unidos tienen más de la preparatoria como de educación formal si combinamos el número de personas con ese nivel de calificación de Suramérica y de México entre los dos tienen más números más de 2.3 millones comparado con gente de la China y de la India combinados o sea si lo miramos desde ese punto de vista el análisis cambia totalmente ¿sí? pero pero no es como lo miramos no es como necesariamente como se mira porque y es aquí donde viene un elemento que es muy importante el nivel educativo tiene que ver con la contribución económica pero la parte que es importante es cómo son percibidos los inmigrantes por parte de la sociedad receptora cómo la racialización juega un papel cómo el Estado juega un papel en otorgar o denegar documentación y autorización para que la gente pueda trabajar y aprovechar sus capacidades en el mercado laboral si miramos la tasa de crecimiento de este personal en 40 años vemos que de nuevo en el caso de México personas con este nivel educativo crecieron 20 veces en esos 40 años 20 veces comparado por ejemplo con el nivel de crecimiento de la China que fueron 5 veces casi 6 veces o Sudamérica 9 veces y en Europa en el caso de Europa solamente el 10% creció en este periodo entonces es muy importante mirar estos elementos la India también tiene un gran crecimiento de 19 veces pero es muy importante ver esas dinámicas de diferentes ángulos o sea de nuevo es cómo construimos la realidad cómo la analizamos y la miramos en estos cuadros que voy a mostrarle ahora voy a mirar cómo se ha cambiado y este análisis es diferente al anterior voy a mirar solamente aquí o sea antes estábamos hablando de gente que tenga más de high school ahora en estos cuadros que voy a mostrarle vamos a mirar la gente que tiene estudios de posgrado maestrías doctorados gente que tiene licenciaturas y gente que tiene menos de licenciatura ok entonces noten ese es el caso de la India el verde oscuro es el porcentaje de gente con posgrado para el 2010 el 43% de los inmigrantes de la India tenían posgrados mientras que el 34% de ellos tenían licenciaturas o sea un nivel tremendamente alto de escolaridad muchísimo más alto que el de la población estadounidense y que se dice que se podemos decir de la población de la India en la India solamente el 7% tienen licenciatura o más solamente el 7% de la población entonces miren las desigualdades tan tremendas y la selectividad del proceso si miramos el caso de la de la China vemos un proceso similar pero menos menos fuerte que el caso de la India en donde el nivel de posgrado en el 2010 llegaba a una tercera parte y de gente con licenciatura el 20% del resto tenían menos educación que eso en el caso del Reino Unido es sorprendente ver el nivel tan bajo de gente a este nivel de preparación comparado con los otros dos grupos solamente el 15% tienen estudios de posgrado en el caso de Alemania el 16% de los alemanes migrantes y 6% tienen posgrados 20% licenciatura Suramérica el 10% posgrados 18% 19% licenciatura y este es México las diferencias a nivel agregado son abrumadoras y explica en gran parte la percepción puede ser la percepción que se tiene de la población mexicana solamente el 1% tienen posgrados y el 4% licenciatura obviamente como grupo los pone una desventaja tremenda ahora miremos la distribución ocupacional de aquí solamente incluyo personal que tienen o licenciatura o posgrados la población es solamente esa y estoy interesado en ver si tienen posiciones que se compaginan con su nivel de capacitación entonces tenemos cinco sectores que son educación o sea profesores universitarios instructores de junior colleges y demás medicina profesionistas en la medicina médicos etcétera científicos ingenieros o arquitectos y gente trabajando en management en administración alta administración y se puede ver claramente que la mayoría de ellos están trabajando en administración esos administrativos pero es un porcentaje muy pequeño que es cerca del tres y medio por ciento si hay otro porcentaje que trabaja en educación y los más bajos están en ingeniería y otros otros mecanismos el crecimiento ha sido significativo también en números ha sido bastante grande muy rápido pero proporcionalmente la población mexicana es muy pequeña entonces voy a mostrarles dos tablas donde son resultados de una regresión multinomial logística para ver la probabilidad de bueno esos son resultados de cuatro regresiones realmente la probabilidad de trabajar en altas posiciones en educación medicina ciencia o ingeniería arquitectura entonces miremos concentremos en esta parte aquí de donde están las poblaciones este es de 1970 al 2010 la probabilidad de tener un puesto que corresponde a su capacidad en estos campos es negativa para los mexicanos con la excepción de educación este es el primer perdón que se me hizo aquí está educación que es muy 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 pequeño el efecto perdón el efecto es muy pequeño no sé si alcanzan a ver un puntito allí o sea la probabilidad que lo hagan en educación es mínima pero es el único sector ¿cuál funciona? ¿cuál es? ok aquí puede haber el efecto en el caso mexicano pero si ven los colores lo verde es ciencia la barra roja es arquitectura y ingeniería la azul es medicina y la amarilla es educación desencuenta cuando miren la parte de abajo comencemos con la parte más baja los nigerianos ¿sí? tiene una probabilidad bastante alta de trabajar en medicina que es el reclutamiento activo de médicos que hablan inglés y en arquitectura e ingeniería algo en educación pero no en en ciencias mientras tanto el caso de los británicos y alemanes fundamentalmente se concentran en ciencia e ingenierías en este caso las ingenierías incluyen el sector de alta tecnología computación etcétera ¿sí? y el caso más claro es de China e India en donde la alta concentración en ciencia en tecnología ingenierías y en ciencia es tremenda es muy importante ¿sí? bueno los casos de los latinoamericanos es negativo en casi todos los sectores mexicanos y los latinoamericanos si lo miramos en el 2010 los efectos se mantienen el caso latinoamericano ha mejorado de alguna medida en donde no hay diferencia de ser en la probabilidad de tener alta posición especialmente para los suramericanos en el tema de educación y en el caso de la ciencia y la medicina sin embargo se aumenta el potencial y la concentración de los gente de la India y de la China en ingeniería y tecnología y en las ciencias y se mantiene la presencia de los nigerianos en los dos sectores que ya habíamos mencionado anteriormente entonces para cerrar lo que empezamos a ver es la relación entre la movilidad del trabajo la división global de la mano de obra y la concentración específica en la estratificación específica en ciertos sectores económicos se da la contradicción que ya Thomas mencionaba la contradicción entre el proceso de la criminalización de la migración a partir del 2001 después de los atentados en Estados Unidos y la guerra contra el terrorismo de la militarización de las fronteras la criminalización de la movilidad internacional y el reclutamiento laboral internacional se da esa contradicción constante se da claramente la estratificación del derecho a la movilidad y al refugio el privilegio de unos y la opresión de otros el derecho a la movilidad no es universal y se da en ese sentido la segmentación y lo que llamo yo racialización y segregación ocupacional por origen es una nueva división del trabajo encontramos entonces que hay una mayor selectividad recuerden el nivel de escolaridad en general aumentado dentro de la migración pero se da una doble un proceso que yo llamo de doble segregación de una parte es la segregación de clase a nivel nacional entre los mexicanos o los colombianos o los ecuatorianos de alta calificación en posiciones que corresponden a su ocupación y el resto o sea la división de clase se empieza a dar claramente dentro de los grupos nacionales pero también se da una segregación que llamo yo horizontal y es entre diferentes sectores quienes son los privilegiados en tecnología gente de la India y de la China no los mexicanos eso no quiere decir que no haya mexicanos por ejemplo en Silicon Valley los hay y hay bastantes pero es como son percibidos y tratados y como se incorporan en ese proceso y así podemos seguir en otros casos esa doble segmentación y segregación una dimensión que es importante creo yo para traer a colación es cuál es el efecto de este proceso con el llamado nexo entre migración y desarrollo en el caso latinoamericano primero yo creo que se da una reducción de remesas y retorno de los más calificados porque no los más calificados si la hacen no tienen razón para retornar y si no la hacen no tienen cómo venir entonces es un proceso de separación del país el discurso del brain gain que básicamente es el discurso de economistas diciendo que si los más calificados se van y les va bien eso es un buen ejemplo para los que se quedan para estudiar más entonces es una ganancia de cerebros creo que sigue siendo una quimera y un proyecto teórico antes que práctico y el brain perdón el brain drain sigue predominando lo que predomina hay un error aquí que puse brain gain el brain drain o sea la fuga de cerebros es lo que sigue dominando los discursos teóricos de brain circulation brain gain son proyectos teóricos que funcionan en relación al funcionamiento del capital pero no en relación al nivel de desarrollo de los países de origen la idea de la movilidad internacional como alivio a la desigualdad sigue siendo una ilusión en un análisis en otro proyecto y algo que estamos trabajando también con Tomás no se ve que la migración aumente la igualdad o que disminuya la desigualdad pero todo lo contrario y lo último es qué hacer hay un buen punto que mencionaba Tomás de que a finales del 19 comienzos del 20 habían proyectos políticos como alternativas de resistencia movimientos socialistas y aún anarquistas hoy en día es muy difícil yo creo que en gran parte de eso se da al proceso de individualización del proceso migratorio y de la producción en general tal vez ustedes hayan oído hablar de lo que se habla en Estados Unidos de la gig economy que la idea de ser emprendedor de crear tu propio trabajo de ser independiente y buscársela entonces somos más flexibles yo soy mi patrón yo me la busco como quiera pero no tengo derecho a vacaciones no tengo estabilidad laboral pero ese es el nuevo mundo y ese es el mundo también que enfrenta los migrantes es la contratación por proyecto específico es la inestabilidad en general eso hace prácticamente imposible movimientos de solidaridad grupal y colectivo de resistencia esa individualización que es parte de la economía no es un proyecto necesariamente conspirativo del capital pero es el proceso que se está dando en este momento entonces la coyuntura es esa y yo creo que es aunque terminando como terminaba también Tomás su presentación no tengo una fórmula recomendación positiva de cómo entrarle al tema desafortunadamente muchos de los intereses de los países de origen y soluciones que plantean son del mismo talante individualistas atraer cerebros jugados con ciertas características te doy esto o aquello muy individualizadas no hay soluciones de conjunto grupales que deben demandar la respuesta mientras tanto la colaboración a nivel de capital y las corporaciones sigue siendo muy importante no solamente a nivel del mercado laboral sino también de instituciones de gobierno multilateral banco mundial etcétera entonces esa es la situación de hoy en día muchas gracias muchísimas gracias Luis por esta también extraordinaria presentación que como lo anticipaba Luis también una presentación que en cierta medida es convergente y complementaria con la que nos ofreció Tomás al inicio y en donde de distintas maneras entre ambas podemos ver este tema de la desigualdad de distintas facetas y a distintos niveles de análisis entre regiones al interior de los grupos de la migración etcétera y esta convergencia también en cómo esta migración en general y la migración calificada en particular es producida y que responde también a un patrón sistemático y estructural de selectividad creo que hay muchas seguramente ya hay muchas reacciones de nuevo ofrecemos una primera ronda rápida de reacciones para poder hacer un receso y recuperamos la discusión ahí tengo una mano está levantada hay otra muchas gracias Luis me ha gustado mucho como obviamente nos habrá gustado a todos tengo una pregunta muy concreta porque también estoy de acuerdo en un proceso que has mencionado que es el de la racialización mucho más que el de las identidades y dado que el tema de la racialización es un tema muy complicado hay posibilidades de políticas es una posibilidad cambiar esta realidad que sobre todo afecta bueno en tus cuadros a los latinoamericanos aunque supongo que también a los afroamericanos o afrocaribeños o a otro tipo de poblaciones gracias buenos días la presentación se me hizo muy ilustrativa los datos que presentó no los había visto antes y pues hablan por sí mismos dan cuenta de la gravedad de la situación y en el mismo sentido usted también refirió a la autora Saskia Sassen ella sacó un libro hace un año me parece y pues es un tanto crítica de la categoría de desigualdad que es utilizada por en general por todo el mundo pero principalmente por los economistas pero ella dice que esta categoría que es la categoría dominante no da cuenta de la profundidad de la situación que está pasando en la actualidad como ejemplo ella ponía los refugiados sirios en Europa y la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos sobre todo por la brutalidad y la violencia que que pasan estos migrantes pero haciendo como un símil con lo que está pasando con la migración calificada también se ve mucha desigualdad o un por ejemplo el dato que usted daba de la India también sería violencia económica que en la India solo existe el 7% de la población en la India tenga posgrado y en cambio en Estados Unidos en la proporción obviamente en términos absolutos es diferente pero quiere decir que la mayoría de las personas calificadas está yendo a Estados Unidos bueno esto sería ¿alguna otra intervención? hola buenas todavía días ¿verdad? o tardes bueno ya estamos a mediodía mi pregunta es en sí ¿cómo puede de alguna manera visualizarse la migración como un control de la desigualdad de la que usted hablaba en un principio cuando la propia la propia globalización enmarca un fenómeno de desigualdad laboral migratoria esa es mi mi cuestionamiento si no hay más le damos entonces la palabra a Luis bueno yo lo que veo es una cosa en el mundo gira una productividad financiera y al mismo tiempo en el mundo gira una tendencia hacia la gobernanza democrática usted ya de manera muy erudita más o menos situó dimensiones muy bien logradas de cómo está la geografía de la migración laboral en el mundo entonces por un lado yo diría viendo los aspectos del avance del avance de la democracia y lo que esto implica para la parte laboral y su implicación con el con la empresa no con la gran empresa neoliberal es posible pensar en situar el banco mundial y el FMI en términos de empezar a hacer análisis de democratización por un lado y por otro lado en cuanto a digamos lo que es la empresa sustentable lo que es la parte ecológica de los desarrollos de cadena donde también se desarrolla ahí mucho la empresa el empresario individual es posible más o menos situar dimensiones que permitan ir vinculando la individualidad de la empresa con mecanismos de red que permita esto hacer que la desgregación de la del de ver la migración más o menos vaya situando nuevas redes de replantear la a la migración desde el punto de vista de la gobernanza democrática muchas gracias Luis por favor muchas gracias sobre la primera pregunta si es posible elaborar políticas contra la racialización es bien complicado porque si vamos al caso de Estados Unidos o aún en Europa existen políticas ya en lugar donde no es legal discriminar el problema es bastante complicado porque la racialización como concepto incluye procesos que no necesariamente tienen raza per se involucrada es racismo sin raza lo cual lo hace bastante complicado en ese sentido yo creo que no sé que ocurre políticas guiables para hacerlo es cambiar la manera como la sociedad piensa y es un proceso generacional en un análisis un estudio que acabo de terminar sobre desigualdad inmigración en Estados Unidos hice un análisis donde tomo cada grupo inmigrante utilizando datos sensales y los dicotomizo como blancos y no blancos y es impresionante el efecto y también mirando los datos de este periodo 40 años es impresionante el efecto de la raza en todo grupo sin ninguna excepción la única excepción es la india el ser blanco o identificarse como blanco tiene ventajas midiéndolo a nivel de la probabilidad de ser pobre o no a nivel del ingreso familiar a nivel del estatus socioeconómico etc o sea mirando análisis muy detallados muestran exactamente el mismo efecto y el ser no blanco tiene efectos negativos entonces es indudable ahora algo que encontramos que es fascinante es de que en el caso de latinoamericanos no importa cuál color tenga el efecto negativo entonces lo que yo estoy concluyendo es de que es la racialización el ser latino en Estados Unidos se ha convertido en una nueva raza o sea no tiene que ver necesariamente con el color de la piel o sea los los mecanismos que se como se construye la exclusión a nivel de características biológicas es ese proceso este de racialización o sea racismo sin raza es un proceso muy claro cómo combatir eso es lo que los economistas eufemísticamente llaman es el gusto del empleador que prefiere una persona sobre otra que prefiere pagarle más a este que aquel entonces no sé eso es un cambio generacional de otro nivel que no creo que dé lugar a intervención de política pública a ese nivel sobre el concepto de desigualdad el concepto de desigualdad evidentemente es muy complejo y hay muchos argumentos al respecto nosotros organizamos en Davis una conferencia hace poco y uno de los temas que para mí son cruciales es cuáles son los límites de la desigualdad o sea igualdad absoluta no existe ni existirá ese absolutamente imposible pero cuáles son los márgenes en donde nosotros o sea cuál es el umbral en donde nos indignamos estamos mirando por ejemplo el cuadro que mostraba de la concentración del ingreso nacional en el 1% ¿dónde ponemos el umbral? cuando se apropian del 10% está bien y si pasan al 2% no sabemos entonces la medición a ese nivel económico es muy difícil lo mismo miramos esos ingresos la otra medida común es riqueza acumulación de riqueza en este momento tal vez ustedes saben 8 personas en el mundo son dueñas de más de lo que proceden el 50% de la población del mundo 8 personas su riqueza es equivalente a lo que poseen el 50% de la población mundial o sea obviamente eso es no tiene sentido entonces hablamos de desigualdad pero ¿cuál es el límite hacia abajo? entonces es muy problemático o sea el concepto desde ese punto de vista a nivel meramente económico es complicado ahora bien es mejor hablar de desigualdades en plural porque están las dimensiones de las cuales ella está hablando porque hay desigualdades de género hay desigualdades étnicas de los minusválidos o sea hay muchas desigualdades que se dan a múltiples niveles por identidad sexual etc etc entonces es complejo las desigualdades compaginarlas en un solo concepto pero hay o sea el ejercicio es tratar de ver no sé si a nivel de percepción cuando no se justifica cuando es problemático el nivel de desigualdad está claro de que hay extremos en donde afecta la productividad económica donde afecta evidentemente la democracia donde polariza la sociedad podemos ver lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa o sea de lo que mencionaba Thomas sobre la reacción la xenofobia contra los inmigrantes es reflejo de esa desigualdad y se está dando en todo el mundo desarrollado entonces donde hay muchos inmigrantes ahora bien estos procesos de desigualdad son interesantes porque en todas partes del mundo el discurso dominante es nacionalista los mexicanos con mucha razón arguyen y tratan de defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos pero el discurso sobre los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos en México no es igual vamos a Ecuador la percepción de los ecuatorianos sobre los derechos de los ecuatorianos en Estados Unidos y en Europa son muy fuertes y militantes pero no es igual cuando se habla de los colombianos que están invadiendo a Ecuador los dominicanos hablan del racismo en Estados Unidos contra los dominicanos y en Europa pero ellos aplican la misma ley y peor contra los haitianos en su territorio y podemos ir hasta el final en todas partes se cuecen a base y es el mismo proceso entonces tenemos dificultades en lidiar con estos hechos y yo creo que es muy importante mirarlos desde los dos puntos de vista de recepción y de salida entonces yo no tengo una respuesta clara sobre el tema de la desigualdad porque es un tema muy difícil de concretizar pero yo creo que hay como un consenso social en donde llegan niveles que son inadmisibles e irracionales no sé cuánto podríamos tener un umbral más claramente definido pero está allí ahora sobre la democracia la gobernanza democrática y el trabajo todo este tema o sea el tema de la migración y las redes es un tema que se ha estudiado bastante pero definitivamente la desigualdad con relación a la a la a no perdón antes de eso hay una pregunta sobre migración y cómo la desigualdad disminuye cómo la migración disminuye la desigualdad el argumento es muy sencillo es muy mecánico cuando la se concentra la desigualdad por ejemplo en el tercer mundo a la gente salir a ganar más de lo que ganaba antes cambian la ecuación y si le agregamos las remesas supuestamente disminuye la pobreza en el país de origen si eso es un efecto miremoslo de dos puntos de vista lo que pasa en el origen y lo que pasa en el destino entonces en el origen el subempleo por ejemplo de la gente altamente calificada se disminuye porque los que están al salir gente altamente calificada se mejoran las condiciones de los altamente calificados en el país de origen disminuye el desempleo y de hecho por ende disminuye la desigualdad por lo menos nominalmente en el país de destino lo que se mira cuál es el efecto de los inmigrantes sobre mercados laborales y pobreza entonces hasta qué punto los inmigrantes que llegan afectan el mercado laboral y el debate sigue abierto hay algunos que arguyen de que los inmigrantes cuando llegan empeoran las condiciones porque bajan salarios y dañan las condiciones de los trabajadores nativos de los trabajadores nacionales hay algunos economistas que se han especializado en ello tal vez conoce el trabajo de George Borjas que particularmente se ha enfocado en el caso de la migración mexicana demostrando arguyendo cuantitativamente de que la migración de mexicanos afecta negativamente a la población afroamericana y a la población menos calificada en el mercado laboral norteamericano estadounidense entonces tiene un efecto negativo pero Piketty habla del mejoramiento un ejercicio que yo he hecho estadísticamente si uno mide la desigualdad con migrantes o sin migrantes se cambia el efecto si uno incluye todos los migrantes en Estados Unidos la tasa de desigualdad es .35 y si se excluye los migrantes es .37 como consecuencia desde ese punto de vista los migrantes disminuyen la desigualdad o sea son argumentos de este tipo esa es la manera como se discuten lo que estamos mirando en el ejercicio que yo he estado haciendo es mirar que le pasa a los migrantes no como la migración es una variable que afecta el proceso sino como la migración está formada por personas y esas personas como enfrentan esas desigualdades y sobre la democracia de nuevo la desigualdad incrementa la fragilidad de la democracia erosiona la democracia por la polarización económica por la exclusión de sectores de la población y los migrantes en ese sentido forman un grupo que es muy desprotegido es muy desprotegido porque no tienen muchos abogados oficiales que defiendan sus derechos además de las ONGs o sus propias organizaciones y no pertenecen realmente al cuerpo político a la comunidad política del país receptor tienen menos derechos y en ese sentido no tienen muchas maneras de corregir las deficiencias en sus condiciones en el país de destino y en el origen están todas las expectativas de que deben producir para el país de que deben mantener contribuyendo de que deben ayudar al país entonces es una doble carga tratar de ser invisible y productivo en el país de destino y tratar de ser presente y contribuir al país de origen son los únicos ciudadanos del mundo que están expuestos a todas estas demandas que es una dimensión que los hace vulnerables per se tratar de hablar de hacer redes de inmigrantes es loable pero en general las condiciones en que se encuentran son de atomización y separación que nos hace bastante imposible hacerlo ok gracias muchas gracias Luis magnífica primera parte de este simposio vamos a tomarnos unos minutitos para estirar las piernas relajarnos un poquito y regresamos para escuchar a Victoria Prieto y para abrir la discusión y el debate